Norma, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Hasta ahorita. En este momento, no. Y te voy a decir por qué. Sí tengo arrepentimientos, como toda persona, común y corriente. Un gran arrepentimiento de haber tomado una decisión, afortunadamente no. Y te lo digo porque, bien o mal, he tratado de tomar mis decisiones congruente con lo que yo pienso, con mis principios, con las cuestiones de las que estoy convencida. Y entonces cualquier consecuencia positiva o negativa, tampoco me arrepiento, porque estoy consciente de que yo fui responsable de esa decisión y si fue una decisión que yo tomé, está bien, asumo las consecuencias. Es un arrepentimiento, un gran arrepentimiento. No. Muy bien.